Santa Marta no es una ciudad ni de vándalos ni de saqueadores y que lo que sucedió el otro día pues ya digamos no es propio de nuestra gente. En el marco pues de esta situación que aún continúa brindándose a lo largo y ancho del país decidimos hoy convocar a una movilización a los estudiantes de la Universidad Magdalena una movilización de luto, una movilización que procure enviar un mensaje digamos contundente aunque pacífico o aunque silencioso a la comunidad internacional, al gobierno nacional porque no es justo que por exigencias legítimas estén asesinando a ciudadanías que tienen un gran potencial artístico, un gran porte, un gran potencial intelectual. Podemos armonizar el derecho a la movilización ciudadana con el derecho a la educación porque también jóvenes que quieren seguir estudiando pero no podemos seguir estudiando ajenos e indiferentes a la situación del país y los líderes del Comité de Paro lo han entendido así y creo que hay que felicitarles, reconocerles su organización, ellos autónomamente lo han hecho, nosotros simplemente hemos acompañado y facilitado medios logísticos pero esto es hecho por los estudiantes nuestros que nos están dando un gran ejemplo a los profesores y le están diciendo a la ciudadanía Samaria que se movilizan en paz, que no somos vándalos y que estamos preocupados también no sólo por nosotros sino también por los otros. Hoy marchamos como hemos venido marchando a lo largo de estos últimos 20 días, 15 días en los que salimos a pedir y a exigir educación gratuita y de calidad para todos. Hoy yo marcho para que en Colombia la educación superior sea gratuita y todos los jóvenes al momento de nacer podamos tener garantizado nuestro derecho a la formación superior. Marché porque considero que la voz de nosotros, de los estudiantes, debe ser escuchada. No estoy de acuerdo obviamente con todo lo que el gobierno pretende hacer con nosotros y también con todas las personas, entonces marcho por eso porque quiero que nuestra voz sea escuchada y también por todas las personas que desde el 28 de abril ha avanzado la voz por nosotros. Estamos acompañando a todo el país en todo lo que tiene que ver con la movilización social, basta ya de la reforma tributaria, de la reforma a la salud, de la reforma pensional que tiene este país sumido en la promesa más grande que hemos podido vivir a través de todas estas décadas años y que pare ya la violencia en contra de los estudiantes y de las personas que se manifiestan pacíficamente como ustedes lo están viendo hoy aquí.